Pues ya, ya casi fin de semana, tendremos condiciones muy agradables, se nublará el cielo y aparece el pronóstico de precipitación únicamente para mañana viernes. Le recuerdo, si vas a ir de casa y ya no pretende volver hasta la noche, llévese un suetercito porque va a bajar la temperatura durante la jornada, gracias a la llegada del frente frío número 7. A considerarlo, a salir abrigados, como bien lo refieres, si salimos temprano, más. Exactamente, la temperatura va a bajar durante el día. Ok. Entonces estaremos llegando a unos 25 grados al mediodía y luego ya comienza a bajar y se viene hasta los 18 y ya el sábado sí es de tempranito el frío. Muy bien, pues qué rico, como decimos. Sí, y nada de lluvia, ¿verdad? Únicamente el viernes, ligero el pronóstico, se mantiene un 20%, muy bajo. Pues Gaby, te escuchamos y vemos. Adelante. Gracias. En Pinturas Verel, tenemos tu color favorito. Muy buenos días, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. La temperatura al momento, marcando los 24 grados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad con él es 54% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Hoy no hay probabilidad de precipitación. Tenemos en cuanto a las temperaturas a detalle en los diferentes municipios, para que me ubique bien su sector, hay valores de 22 grados esta mañana en García, Escobedo, Apodaca, Cadereyta y Juárez. 20 grados reportándose en Santiago, 23 para San Nicolás y Santa Catarina, los 24 en Guadalupe y Monterrey y los 25 ya en el municipio de San Pedro. Para esta jornada habrá condiciones de cielo parcialmente nubladas, en momentos escasa nubosidad, no se esperan precipitaciones. Algo importante son las temperaturas elevadas que se estarán sintiendo en el transcurso de esta jornada, y es que antes de la llegada de un frente frío fuerte, pasa justamente esta situación. Se le llama prefrontal, un sistema prefrontal que es cuando sube la temperatura, días o horas antes sube mucho la temperatura y después viene el descenso en el termómetro. Entonces hoy hará mucho calor, hoy llegaremos a 36 grados por la tarde, ayer también se sintieron temperaturas muy elevadas, por la noche el valor descenderá a los 26, pero mañana viernes nos llega este frente frío y es cuando se viene la baja del termómetro durante el día. Entonces le mencionaba, llegaremos a 25 grados como máxima, una vez marcada esta temperatura que será la máxima, comenzará a bajar el termómetro hasta llegar a los 19 grados en el transcurso de la tarde noche. El cielo cerrado, el pronóstico de lluvia entre un 20 y un 30% para la jornada, además de vientos moderados gracias al paso de este frente frío. Tenemos el sábado un amanecer fresco, 17 grados la mínima, pero por la tarde rápidamente se recupera el termómetro gracias a la condición de cielo parcialmente soleada, llegando a 27 grados. Domingo y lunes cielos completamente despejados, mínimas de 18 y 19, amanecer todavía fresco, y ya por la tarde las máximas se elevan hasta llegar a valores de 30 grados. Continuamos con la imagen de radar. El frente frío número 7, que es el que causará estas condiciones de inestabilidad a partir del día de mañana, acá en nuestra región, está avanzando sobre los estados del norte y empieza a avanzar también sobre los estados del noreste del país. Aquí podemos ver cómo comienzan las manchitas de color verde, que son las indicadoras de humedad, las indicadoras de precipitación, cómo alcanzan los estados del noreste del país. La masa de aire frío que lo impulsa provocará vientos moderados y también el descenso en el termómetro. Tenemos canales de baja presión, dos. Uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, parte del noroeste y occidente del país, y el otro que lo tenemos desde el Golfo de México hasta el oriente de la República Mexicana. Estos dos canales de baja presión lo que hacen es reforzar el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México y permitir lluvias. Lluvias en los estados del oriente del territorio mexicano y parte del centro, y acá tenemos precipitaciones en el occidente del país. Y si es que también hay una onda tropical, la número 40, frente al occidente, que favorece justamente estas condiciones. Y tenemos la onda tropical número 41 avanzando sobre la península de Yucatán y parte del sureste mexicano, que provocará también el desarrollo de nublados y la posibilidad de precipitación. Norbert ya como remanente lo tenemos todavía favoreciendo desarrollo de nublados para la zona occidental de la península de Baja California, provocando, por supuesto, desarrollo de nublados y potencial de precipitación. Hoy en Hermosillo mucho calor, llegamos a 41. Tijuana también temperaturas elevadas, alcanzamos los 33. Para Ciudad Juárez 28 grados la máxima, Chihuahua con 32 y Mazatlán Sinaloa con 34 grados. Tenemos condiciones de nubosidad en Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, también en Oaxaca y por supuesto en Veracruz, donde no se descarta el pronóstico de precipitación. Seguimos con lluvias también para Tuxtla Gutiérrez y para Campeche. Y al noreste mexicano nubosidad variable, bajo el porcentaje de probabilidad de precipitación y temperaturas elevadas esta tarde, valores de 30 hasta alcanzar los 37 grados. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 31 minutos y le presento la siguiente fase lunar, una luna nueva que cambia mañana, viernes 16 de octubre. Hasta aquí con la información más completa del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.